Black Meat Wukong ya tiene un GOTY Pero no te enteraste ¡Ja! ¡Qué curioso! De pronto, nadie habla de Black Meat Wukong Cuatro años estuvo la prensa del videojuego IGN, VGC, Game Insider Todos los medios que se te ocurran hablando de Black Meat Wukong Pero parece que ya no es tan interesante Vamos a hablar de los motivos escondidos detrás del porqué Nadie habla de Black Meat Wukong y de su GOTY Pero también vamos a hablar de Ubisoft porque la siguen cagando Ya la sabemos Vamos a hablar de series, películas y algunas cosas confirmadas que se vienen prontito Y por supuesto algunas recomendaciones y cosas gratuitas para jugar este fin de semana Bienvenidos al compilado noticioso variadito de sábado Estás tonto, hoy es viernes Sí, bienvenidos al compilado variadito de sábado, hoy que es viernes Mañana nos tomamos el día, así que pues toca adelantar contenido ¡Buen fin de semana! ¿Y qué les parece si comenzamos actualizando un poco la situación de Ubisoft hoy en día? A comienzos de este mes, el insider y periodista Tom Henderson comentaba que Ubisoft estaba desarrollando hasta 10 juegos nuevos de Assassin's Creed Y que Black Flag o la remake de Black Flag sería uno de estos 10 juegos nuevos de Assassin's Creed Y al mismo tiempo que se comenta que Ubisoft quiere desarrollar cada vez más Assassin's Creed El equipo desarrollador del último Prince of Persia, The Lost Crown, fue disuelto Y el por qué tan sencillo como que The Lost Crown no vendió lo que debería haber vendido según lo que Ubisoft pretendía que vendiera Para dejarlo muy en claro, este título es uno de los mejores videojuegos que Ubisoft sacó en años El título salió terminado, salió sin bugs, salió a un precio justo con DLCs gratuitos Y sí, es un Metroidvania, no vende tanto como un Action RPG en tercera persona o como un shooter Pero parece ser que a los ejecutivos que mueven esta compañía No les llegó esta información de que un Metroidvania no vende 20 millones por año Y desde Ubisoft tomaron la decisión de disolver a todo el equipo que hizo uno de los mejores juegos de los últimos tiempos en UBI Hay quien dice por ahí, si era tan bueno, ¿por qué nadie lo jugó? De nuevo, es un Metroidvania, no todo el mundo jugó Hollow Knight, ni a todo el mundo le parece brillante Hollow Knight Sí, tiene sus fans, pero compara a los fanáticos de Hollow Knight con los fanáticos de Call of Duty Te vas a dar cuenta que esa comparación la tendría que haber hecho esta gente No es lo mismo, no es lo mismo Rainbow Six Siege, Far Cry, que un Metroidvania Injusto, sí, pero es real, disolvieron al equipo que desarrolló este juego Y ahora pusieron el juego en oferta, lo tiraron de precio para abajo Hay algunas tiendas donde aparece al 30 o el 40% de descuento Súper recomendado Por otro lado, Ubisoft confirmó las intenciones que tiene de desarrollar una nueva entrega de Rayman O Rayman, o como quieras decirle Esto está confirmadísimo, lo dijo un portavoz de Ubisoft, Almedio Kotaku Actualmente están explorando posibilidades y viendo qué tipo de videojuego pueden desarrollar para traer a Rayman de nuevo Por ahora no hay nada más que algunas ideas y estudios como Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milan implicados en este proyecto Y por último tenemos a Star Wars Outlaws que se actualiza hoy mismo y prometen haber mejorado la inteligencia artificial de este juego Es decir, de los enemigos, que ya sabemos que estaba bastante rota y que por momentos daba lugar a situaciones muy divertidas Bueno, supuestamente la mejoraron, mejoraron las mecánicas de sigilo y las mecánicas de conducción del Speedster Pareciera que en Ubisoft siguen siendo incapaces de lanzar una aventura en tercera persona completa Y necesitan al menos un año para seguir actualizando el juego y que termine estando medianamente decente Además de esta actualización que cae el día de hoy, ya avisaron que el 21 de noviembre van a lanzar otro parche para seguir reparando y componiendo el juego El estudio de Ubisoft responsable de Star Wars Outlaws es Massive Entertainment Y esta gente, además de estar haciendo los parches para arreglar Star Wars Outlaws Ya se puso manos a la obra en un próximo videojuego sin anunciar Están buscando ahora mismo director de animación, director de técnica y más empleados para un proyecto nuevo Que se supone sería una nueva IP original de Ubisoft Por ahora no sabemos nada, ni tenemos nada confirmado más allá de que están haciendo un nuevo título Se confirma Alien Romulus 2 Fue tan buena la primera que ya saben que van a ser una segunda y que va a salir en 2027 Y están buscando que tenga el mismo director uruguayo de la primera película Saludo grande para los uruguayos Además esta primera película Alien Romulus va a tener edición física en VHS Y se va a convertir en la primera película en ser lanzada en este formato en los últimos 18 años Y la nueva serie de Dark Devil que conserva el cast original de las Dark Devil de Netflix Ya tiene fecha de lanzamiento 4 de marzo en Disney Plus Hablando de cine, hablando de videojuegos y hablando de Netflix Tenemos que hablar de su nuevo estudio AAA O mejor dicho de su antiguo estudio AAA Porque no sé si recuerdan pero los de Netflix Además de publicar series basadas en juegos Además de poner videojuegos en su plataforma mobile Se fundaron un estudio de videojuegos AAA hace un tiempo, hace como dos años Bueno, este estudio lo acaban de disolver Habían contratado a varias personalidades Algunos ex desarrolladores de God of War, de Overwatch y de otras empresas Pero parece ser que la cosa no va bien No les gusta por donde está yendo la industria del videojuego Y disuelven el estudio recientemente creado Sin haber lanzado ni un solo juego Y sin comunicar el motivo ni mucho menos Bungie Creative Studios es un equipo especial dentro de Bungie Dedicado a la producción y creación de contenido visual, narrativo y promocional Para los juegos de Bungie Principalmente para Destiny 2 Bueno, toda esta división completita acaba de ser asimilada por los Playstation Studios Para seguir apoyando el desarrollo de juegos como servicio Y Sony sigue insistiendo en asimilar a Bungie para desarrollar juegos como servicio Nos enteraron que no está buena la idea Es increíble, ¿verdad? Bungie no es como otros estudios de videojuegos que tienen muchas locaciones O muchos lugares físicos y demás Bungie tiene un solo sitio, un solo lugar Es un solo estudio, por decirlo de alguna manera No es un conglomerado de estudios Dentro de este sitio tienen varias divisiones O varias áreas de trabajo que se denominan de diferentes maneras Y que tienen diferentes tareas Una de estas es Bungie Creative Studios Que se encarga de hacer contenido nuevo Skins, temporadas y demás para Destiny 2 Bueno, todo este equipo entero fue asimilado por los Playstation Studios Ahora ya no trabajan para Bungie Trabajan para los Playstation Studios ¿Haciendo qué? No sé, cosas para Concord No tengo ni idea Cosas para Marathon La verdad, no tengo ni idea Ni tampoco me importa Y no creo que a nadie le importe Esos se deberían estar enterando Los de Sony Undisputed alcanzó el millón de copias vendidas Y para hacer un juego de peleas Y uno de boxeo Pues no está nada mal este número Si te gusta esta disciplina Si te gusta el boxeo Te recomiendo tener en cuenta este videojuego A ver, que el título no es perfecto Que tiene cositas que hay que arreglar Pero al día de hoy Es el mejor juego de boxeo Que puedes encontrar en las tiendas de videojuegos Porque es el único que tenemos Y al respecto de Undisputed Esta semana comenzaron a correr rumores De que Electronic Arts Estaría pensando revivir Five Night El clásico de boxeo de Electronic Arts Este rumor comenta Que al parecer desde Electronic Arts Vieron que todavía hay interés en los juegos de boxeo Con esto que pasó con Undisputed Y pues le entraron ganas como que de revivir Five Night Por ahora son solo rumores Parece que Disney se arrepintió de hacer una película del Blade Y la cancelaron La quitaron totalmente de sus planes de películas futuras Prime Video estrenó la serie live action de Yakuza Con sus primeros tres episodios Y parece ser que la serie está horrible Al menos eso dice la crítica especializada Yo todavía no la vi Ya me tocará verla este fin de semana Y la serie también La tercera temporada de Invencible Se va a estrenar el 6 de febrero En Prime Video Si no vieron las anteriores temporadas Pues no sé qué están haciendo Este día jueves cayó un nuevo nivel Speedrun a Astrobot Que tiene esto de Bueno, pasarte el nivel lo más rápido posible Para rankear y presumirle a los demás Qué tan rápido te lo pasaste El nivel se llama Let It Slide Es un nivel de temática hielo patinoso Y lo estás viendo ahora mismo en pantalla Si tienes el juego Ya tienes este nivel totalmente gratis El nuevo Sniper Elite Resistance Va a llegar a consolas y a PC El día 30 de Enero Y se confirmó que va a ser un lanzamiento Día 1 en Xbox Game Pass Cuando salga Y hablando de cosas que salen De disparos, de asesinamiento Y de militares que ahora mismo están en Game Pass Pues esto no es noticia O sea, ya lo sabíamos Pero bueno, se los comento Ya está disponible Call of Duty Black Ops 6 En Xbox Game Pass Ultimate Y en Xbox Game Pass PC Todavía no pude jugarlo Todavía no me pude dar el tiempo De jugar Call of Duty Black Ops 6 Porque se acaba de publicar, de hecho Estoy grabando este video temprano Pero seguramente entre ustedes Hay algún que otro fanático Que trasnochó O se cambió de región A Nueva Zelanda Para jugar el juego Así que pónganme en los comentarios Si ya lo estuvieron jugando ¿Qué tal está? Que voy a estar leyéndolos Y comentando Tenemos nuevo gameplay De LEGO Horizon Adventures Y lo estás viendo ahora mismo En pantalla Respecto a este título Y a este gameplay No hay demasiado que comentar El juego ya lo estás viendo Estamos frente A un juego de LEGO Bastante típico A una aventura lineal De destrozar cositas Y de juntar fichitas De LEGO Nada más que de Horizon Y con una vista Quizás un poco más interesante Que la vista Que suelen tener Los juegos de LEGO Pero lo que estás viendo Es el juego Tenemos cooperativo De hasta dos personas De manera local Donde la cámara Sigue siempre al protagonista Digamos al jugador principal Y tenemos cierta cuota De plataformeo Algo de acción Poquitito de sigilo Quizás Y no mucho más Este va a ser el primer título De los Playstation Studios En ser publicado En simultáneo En Nintendo En Playstation Y en PC Y este es motivo Más que suficiente Para estar vigilando De cerca este título A ver qué pasa A ver cómo resulta Este experimento Que va a salir El 14 de noviembre Si te interesa Ver más sobre este gameplay Pues te cuento Que este video Se lo robé directo A Ray Snake Eyes Que tiene un video Completito en su canal Es momento de Experimentos Microsoft está experimentando Con Call of Duty Black Ops 6 Día 1 en Game Pass Y Sony está experimentando Con lanzar juegos De sus propias IP Día 1 En PC En consolas Y en la competencia En Nintendo Son tiempos de cambios Son tiempos de experimentos Son tiempos de Las compañías Viendo a ver Qué hacen para sobrevivir Y cómo hacen Para seguir compitiendo Entre ellas Ni Sony va a desaparecer Si esto sale mal Ni Microsoft va a Dejar de hacer juegos Y consolas Si esto sale mal Pero sí Que si Sale bien O sale mal Esto que están experimentando Probablemente Se va a redefinir Un poco Por lo menos El enfoque Que tienen estas compañías Respecto a los videojuegos Porque esto que está pasando Es bastante único Tú te metes ahora mismo Al bloco de Playstation Y pues Ves la publicidad De un juego de Xbox Porque Call of Duty Black Ops 6 Es un juego De los Xbox Game Studios Al mismo tiempo Playstation Anuncia Un juego nuevo Un juego nuevo En Nintendo Switch Al mismo tiempo Microsoft pone Call of Duty Nuevo del año En Game Pass Día 1 Son tiempos muy locos Muy locos Bueno Ya habrá que ver En qué resultan Estos experimentos Yo estoy seguro Que ahorita mismo Se está redefiniendo El gaming Por lo menos Para las grandes compañías El mismo equipo Que desarrolló Y llevó a cabo The Finals Está desarrollando El Ark Riders Un shooter En tercera persona Medio futurista De ciencia ficción Multijugador online Con misiones De extracción Y lucha Contra alienígenas Bueno Este título Se ve brutal Y lo vienen anunciando Hace ya mucho tiempo Y parece ser Que ya lo tienen Medio cosido Porque anunciaron Que este fin de semana Vamos a tener Una beta abierta Bueno En realidad Más que beta abierta Es una beta cerrada Pero con un acceso Muy fácil Ya que puedes solicitar Ahora mismo En Steam Acceso a la beta Si te interesa El título Pues ya aplica La beta Porque la beta Es durante este fin de semana Y un poquito más Creo que termina en martes Cuando se lance el juego Finalmente lo va a hacer En PC Lo va a hacer también En Playstation 5 Y en Xbox Series Pero por ahora Esta etapa de prueba Solamente es en PC A través de Steam Hablando de betas Desde el 31 de Octubre Hasta el 1 de Noviembre Va a haber beta Del nuevo Monster Hunter Wilds Y la beta Va a ser abierta Cualquiera va a poder participar Y cualquiera Ya sea en Play 5 En Xbox Series O en PC Va a poder probar Este título Y el online De este título Seguramente El próximo jueves Que es cuando Inicia la beta Yo se los voy a recordar Para que a nadie Se le pase Pero ya Ve teniéndolo en cuenta Y apúntalo en el calendario Si es que te interesa Este juego En noviembre La gente de Prime Video Comenzará a rodar La segunda temporada De la serie De Fallout Todavía no tenemos Fecha confirmada Ni mucho menos Pero bueno Por lo menos Ya están empezando A rodarla Se estrenó La última película De Venom Y para sorpresa De nadie Resultó ser Pura basura Y se confirmó Película Anime De John Wick Que va a ser Precuela A la primer película De John Wick Este anime Lo va a dirigir Y lo va a crear El mismo director Y escritor De todas las pelis De John Wick Pero dice Que va a ir Por un lado Un poco más Humorístico ¿Cómo te quedas Si te digo Que Black Meat Wukong Ya es Goti? Seguramente Te quedes Confundido Quizás O al menos La gran mayoría De ustedes Lo va a estar Porque Me va a decir Que los Games Awards Todavía no sucedieron Como puede ser Que el juego Ya sea Goti Pero ustedes saben Que los Games Awards De John Wickley No son los únicos Premios que se dan Hay muchos premios Que pasan durante Todo el año Y que entregan Premios Goti Bueno En los Thailand Games Awards Wukong se llevó Cuatro premios Este fin de semana Mejor juego de acción Mejor juego de consolas Mejor dirección de juego Y por supuesto Goti 2024 Los Thailand Games Awards Son lo que son Los premios al videojuego De Tailandia Un evento Muy grande Presencial Que se hace Con gala Y toda la cosa No es uno De los eventos Más grandes del mundo Pero tampoco Es un eventucho Cualquiera No quiero ser Conspiranoico Pero voy a ser Conspiranoico De todas maneras Después de la polémica De Wukong De que el juego No era inclusivo Porque no quisieron Pagar la asesoría De Sweet Baby Inc Después de las falsas Acusaciones de ambiente tóxico Y de las polémicas Inventadas Alrededor de este juego De pronto El juego dejó De ser noticia Ya nadie habla Del título Los más grandes medios De comunicación Estuvieron 3 o 4 años Cubriendo este juego Cubriendo su lanzamiento Llenándose los bolsillos Con publicidad De este juego Que iba a ser Una revolución total Que iba a ser Lo mejor del mundo Que China estaba haciendo juegos Triple A Y no sé qué Cuanta cosa más Y el juego Acaba de ganar un GOTY Y ninguno De todos estos medios De comunicación Grandes Te lo dice Que curioso No De pronto Black New y Bocón Ya no interesa Hace un año La gente de Game Science Soltaba un gas E IGN Te hacía una noticia Soltaron un gas Huele a Pepino Le acaban de dar Cuatro premios A un título Del que Los medios Grandes Por decirlo de alguna manera Vienen comiendo Hace cuatro años Y de pronto Después de la polémica De toxicidad Ya no es interesante Ustedes Son lo suficientemente Grandes Maduros Y demás Para sacar sus propias Conclusiones Yo no vengo aquí A ponerle ideas En la cabeza A nadie Simplemente vengo A comentar Algo que está pasando Y como de este lado Del mundo De pronto Después de estas Polémicas Y después de que Game Science No quiso trabajar Con la gente De Sweet Baby Inc Al juego se lo crucificó En los medios Y se lo quitó Totalmente Del panorama Fíjense Nada más Fíjense Mientras ustedes Dejeron en los comentarios Que opinan sobre esto Yo te cuento La buena noticia Porque tenemos buena noticia Al respecto De todo esto Y es que además De tener un GOTY Anotado Black Meat Wukong Confirma edición física Del videojuego Todavía no tenemos fecha Pero sabemos Que es una realidad Confirmada Probablemente Anuncien Esta edición física Junto a la salida Del juego en Xbox O por lo menos Eso sería lo más lógico Y seguramente Venga todo junto O por lo menos Creería que eso Pues debería pasar ¿No? ¿Te enteraste que Black Meat Wukong Iba a tener una edición Física O tampoco te enteraste De eso Bueno Está confirmada No tiene fecha Pero ya dijeron Que si iban a sacarlo En físico Por lo menos Para PlaySync Moving Out Es uno de esos Videojuegos cooperativos Party Games En los que puedes jugar Multijugador local Y divertirte un buen rato En familia Con un título Basado en físicas Bastante Molesto De esos que hacen Que te pelees Con quien estás jugando Pero hace que también Pases un buen rato Bueno Moving Out Está gratis En la Epic Game Store Lo puedes jugar ahora mismo Sin poner un solo pesito Y ya que estamos en este temita Comentemos lo que hay Para jugar este fin de semana Si tienes Game Pass Tienes acceso a estos tres títulos Para probar completitos MLB The Show El Under The Waves Y el Fallout 76 Quizás el más diferente Y más interesante Para probar Sea Under The Waves Que es una aventura narrativa Que trata acerca del duelo Del dolor De las personas Del aislamiento Y demás Y que te pone en la piel De un científico Que está estudiando Las profundidades del océano Dura unas 7 u 8 horas Así que quizás Te lo puedes terminar En un fin de semana En Steam Sigue la demo De Delta Force El nuevo Delta Force El regreso De Delta Force Que parece ser Que está teniendo Un éxito importante Y quizás sea el momento De probar este juego También pueden solicitar El acceso anticipado A Ark Riders Como bien les contaba Anteriormente Y en la Microsoft Store Y en la Xbox Store Sigue estando disponible El acceso anticipado A Blind Fire Un shooter nuevo Con una propuesta Bastante distinta En Playstation 5 Y en PC Tienes la demo De iLimit Un nuevo Souls-like anime Que se está por lanzar pronto Por lo menos Debería lanzarse este año Y que ya puedes probarlo Si es que te interesa Y en Nintendo Switch Desde el día de hoy Más o menos Hasta el día 33 juegos Completamente gratis Que puedes probar Minecraft Dungeons A Little to the Left Un juego de rompecabezas Bastante interesante Y Curse of Golf Eso sí Necesitas tener Switch Online Para acceder a estos títulos Y si tienes Te los puedes jugar completitos Los buscas en la tienda Y ya está Este domingo Tenemos un nuevo episodio De la serie Del pingüino ¿Pingüino? Y ya tenemos la serie De Yakuza Para ver que tal está En Prime Video De verdad Dicen que está muy fea Pero bueno Hay que verla Con nuestros propios ojos Tiene un 4 en Metacritic Ahora mismo Pero al mismo tiempo Tiene muy pocas críticas Tiene 3 o 4 críticas Nada más Así que puede ser Que justo Evaluaron la serie Personas que no les gusta Para nada este universo Ya saben Lo que suele pasar Igual con las adaptaciones De videojuegos Al cine O a la televisión A la crítica del cine Especializada Muchos no les gustan O no la terminan de entender No sé En fin Tenemos esas dos cosas Para ver Pero también hay un montón De cosas más para ver Que me quiero enterar Pero de todo lo que hay Para ver Y para hacer este fin de semana ¿Cómo hago? Muy sencillo Te vas al primer comentario Que está aquí abajo En el video Y buscas el link directito A mi nuevo podcast En el podcast del día de hoy Hablamos de lo que hay Para hacer el fin de semana Lo que hay para ver Para oír Para jugar Y demás Salimos de lunes a viernes Con el podcast Dura una hora Y por ahora Están todos los programas Liberados Para que puedas oírlos Las veces que quieras Te tienes que hacer Una cuenta en Patreon Nada más Pero con una cuenta gratuita Ya puedes oír Todos los podcasts Amigos y amigas Si salgo mañana Con un video Va a ser un video Sencillito Quizás una reacción Algo por el estilo Porque mañana Nos tomamos el día Pero si ando medio aburrido Quizás hago algo No sé Lo dejo ahí Aquí les dejo otros dos videos Y les dejo Mis más sinceros saludos Y deseos de buen fin de semana Bye